Hola a todos y bienvenidos, yo soy Silver Extremo y aquí en tu canal encontrarás una gran variedad de temas de tu interés. Hoy en este nuevo capítulo de nuestra sección cine voy a resumir la película El Vendedor de Sueños. Un hombre misterioso salva la vida de Julio César, un prestigiado psiquiatra que intentó quitarse la vida. La relación de estos dos hombres se vuelve una verdadera amistad, ayudando a enfrentar las dificultades de la vida. Quédate conmigo porque hoy voy a resumir El Vendedor de Sueños. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que seas celula primera en recibir mis novedades. Comparte este capítulo para que más personas conozcan el resumen del Vendedor de Sueños. Si este video llega a los 100 likes haré la sugerencia que más comentarios y likes tenga para que aparezca en el canal. Sin más comenzamos. Interpretado por César Troncoso como Melón Lincoln, Don Stulbach como Julio César, Tiago Mendoca como Bartolomé, Kaik Pereira como el niño que roba. Todo comenzó cuando Julio César va camino al trabajo pero se le ve triste. Llega a su oficina y aparentemente todo está normal. Sin embargo, cuando una mujer se percata que quiere aventarse del edificio, llama inmediatamente a la policía para que lo salven. Mientras tratan de convencerlo, mandan a otro psicólogo para que lo salves, pero no tiene éxito. Entonces aparece este hombre por el lugar, se entera de lo ocurrido y decide ir a ayudar. Pero antes de subir, toma un bocadillo para el camino. Sube y mira a ambos lados para ver quién está por ahí. Camina sin problema pues al parecer nadie se percata de su presencia. Y se sienta al lado de Julio César. Poco a poco lo interroga para saber el por qué se quiere matar. Haciendo que reflexione sobre la decisión que va a tomar. Y si su deseo es acabar con su vida, que lo haga rápido y sin pensarlo tanto. Finalmente convence a Julio César porque lo que pretende hacer no es la mejor decisión. Y aprovecha en venderle algo que el dinero no puede comprar. Una coma. Para que continúe escribiendo su vida a pesar del dolor que ha cargado. Este hombre misterioso antes fue alguien con mucho poder. Pues lo vemos en su oficina dando algunas órdenes. Sin embargo por el momento no sabemos nada más de él. Ambos hombres salen del edificio y se vuelven famosos. Julio César persigue al hombre misterioso después de una gran caminata. El hombre invita a Julio César a su casa y éste accede. Entonces conoce donde él vive y le muestra su casa. Pero Julio César se sorprende por todo lo que ve. Además le ofrece su cama aunque al principio César se rehúsa un poco. Pero acepta para no ofenderlo. Nuevamente vemos que este hombre era un empresario exitoso. Y su nombre es Melon Lincoln. Pero a pesar de todo su éxito tiene problemas con algunos socios. Y decide despedir a su amigo por no conseguir el objetivo que ya se había marcado. Al otro día Julio César se desperta. Acompaña a Melon y se les une Bartolomé. Mejor conocido como Boquita de Miel. En el camino Julio César observa que es famoso porque todos los periódicos están hablando de él. Arruinando su carrera para siempre. Van al funeral del amigo de Melon. ¿Recuerdan el que despidió al principio? Ahora lo están velando. Hace reflexionar a todos los presentes. Que no estén tristes. Que lo recuerden por las cosas positivas que hizo. Por sus logros. Y que no lo dejen morir. Que lo mantengan vivo en su corazón. Que no se reúnan solo para llorarlo. Sino para recordar todo lo que aportó para ellos. Al salir de ahí van caminando y un chico va corriendo a toda velocidad. Porque ha robado un bolso. Sin embargo Melon es más hábil y lo atrapa. En ese momento llega la mujer que le robó la bolsa y el policía. Y le piden a Melon que lo suelte. Sin embargo Melon hace reflexionar a la mujer. Que en vez de entregar al niño a la policía por el robo. Que ella se beneficia con el perdón. La mujer pide que lo suelte y el niño le entrega sus pertenencias. Y le pide perdón. Aunque la policía se opone. La mujer termina dándole dinero. Ayudando un poco al niño. Para festejar lo ocurrido. El chico invita a la comida a sus nuevos amigos. Deciden ir a caminar. Y en el trayecto. Melon menciona que todos merecemos una segunda oportunidad. Pero un carro trata de atropellarlos. Y ellos corren rápidamente hasta llegar a un ancillo. Ahí Melon anima a los tres para que toquen música para los presentes. Aunque no tienen mucho ritmo. Pero tratan de alegar el momento. Mientras Melon visita a su amiga. Y luego llega un grupo con más afinación. Y todos pasan un gran momento. En la noche Melon le pregunta a todos por qué no pueden volver a casa. Todos confiesan que no es posible. Que si se podría. Pero que existen impedimentos para poder regresar. Melon le pregunta a Julio César. ¿Cuál fue el verdadero motivo para que quisiera saltar del piso 21 del edificio? Y revela que es por su hijo Yao. Que él le enseñó que fuera el mejor siempre en todo. Aunque el niño lo hacía para Julio César. Esto nunca fue suficiente. Y triste por esto. No comprende por qué su hijo ha cambiado con él. E hizo que se alejara. Por otra parte aparece un grupo de empresarios. En su oficina. Y están observando las conferencias que está dando Melon. Hablando de diferentes temas que hieren la sensibilidad de muchos empresarios. Quieren callarlo para evitar que más personas lo escuchen. Melon prepara una conferencia en el cementerio. Y reúne a los más exitosos empresarios. Ahí les menciona que si tienen tanto éxito. ¿Por qué tienen tantos problemas de salud? Y que están haciendo todo lo contrario a la posición social en la que pertenecen. Y les termina diciendo que el éxito se mide conquistando lo que el dinero no puede comprar. Vemos un recuerdo de Melon que está reclamándole a su amigo porque desvió dinero. Y le estuvo robando durante bastante tiempo. Entonces Melon tiene que arreglar todo este problema aplazando el evento de su hija. Vemos que no es la primera vez que hace esto. La desilusiona y aunque está penado va a pedirles perdón. Pero ella y su mamá ya están dormidas. En la noche otro carro a toda velocidad intenta matarlos. Y resulta herido el niño. Lo llevan rápidamente para que sea atendido. Melon le dice a Julio César que se vaya a su casa. Y le hace caso buscando a su hijo. Pero él no está y su madre tampoco sabe a dónde fue. Desconcertado por la noticia se va a casa de Melon. Ahí una periodista lo desperta para que le diga a Melon que dé una conferencia. Julio César le dice el mensaje que será una especie de homenaje para que lo dejen tranquilo. Y que su mensaje será conocido por mucha gente. Melon accede a dar la conferencia televisada y se encuentra a su ex amigo. Recuerdan a su ex amigo el que desvió dinero y le estaba robando. Se da cuenta que hay algo turbio en todo esto. Y lejos de ser un homenaje va a ser una especie de programa para ridiculizarlo. Empiezan a decir que está loco. Melon revela su más grande secreto. Que él era un hombre exitoso en los negocios. Pero que siempre prefirió el trabajo que pasar más tiempo con su familia. Cuando por fin deciden ir de viaje porque lo prometió. Y las promesas son para cumplirse. Nuevamente le da prioridad al trabajo y deja que su esposa y su hija se vayan. Él las va a acompañar más adelante. Y antes de irse sucedió algo terrible. El avión de su familia explotó y en ese momento murió una parte de él. Reflexionando que le dio más importancia a lo trivial que a lo que sí valía la pena. Todos los presentes aplauden a Melon. Julio César se disculpa porque siente que lo traicionó. Pero Melon le contesta que se ha traicionado él mismo. Más adelante Julio César va caminando y ven las noticias. Que su hijo está intentando suicidarse en el mismo lugar que él intentó hacerlo. Va inmediatamente ahí, escucha su dolor, le pide perdón a Joao. Sin embargo Joao no le encuentra sentido a su vida. Y como no le quiere hacer caso a su padre. Decide Julio César que él va a ser el primero en lanzarse. Como su hijo lo ve decidido a hacerlo. Entonces ambos se salvan y Julio César le vende una coma a Joao. Dándole otra oportunidad para que escriba su historia. Buscando sanar el vacío que tiene su alma. Y ahora Melon sabe que ha hecho la diferencia en el mundo. Ayudando a quienes lo necesitan. Moraleja de esta historia. Valora todo lo que tienes y no le des importancia a las cosas triviales. Dedica tu vida a ser feliz con lo que el dinero no puede comprar. Y así me despido de ustedes mi gran familia de este resumen del Vendedor de Sueños. Me gustaría conocer tu opinión sobre qué reflexión te dejó esta historia. Sígueme aquí en tu canal y en mis redes sociales porque hay muchos resúmenes que tengo que contarte. Además suscríbete a mis demás canales secundarios son gratis y no te vas a arrepentir. Yo soy Silver Extremo y te espero en el siguiente resumen de alguna otra película. Espero que hayas pasado un buen momento conmigo. Que tengas un excelente día y gracias por visitarme.